Y ahora, lógicamente, volvemos al tema de Ancelotti y las ruedas de prensa, que, como digo, está muy bien que la rueda de prensa la utilices para lanzar mensajes, para dar caña, para lo que quieras, pero que no vale recurrir constantemente al es que yo les dije, es que yo tal, es que yo no sé qué... Que no, Carleto, que no. Vamos a escucharlo. Si el problema es bastante claro, digo yo, ¿por qué no se ha solucionado ya? Es que en Mallorca pecamos de los mismos errores, ¿por qué una semana después todavía seguimos haciendo lo mismo? Es que no lo puedo entender, porque son cosas que se tenían que haber trabajado ya, que es verdad que la temporada no es muy larga, lo que tú quieras, o la pretemporada, pero que no me valen excusas, que desde el primer minuto el Barcelona puede tener las mismas complicaciones y encima con un entrenador nuevo, ¿vale? Nuevo, que podría cambiarlo todo y, sin embargo, llevan tres victorias. O sea, chico, yo personalmente... A ver, es que este rollo de no, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo, coño, el Barcelona, con un entrenador nuevo, con jugadores que la mitad de ellos no han jugado o son chavales de la cantera o no tienen la experiencia o no, no sé qué, te llevan tres victorias en tres partidos. O sea, vamos, ¿a qué vamos a esperar? ¿A qué vamos a esperar? Bueno, yo personalmente no sé. Creo que al final Ancherotti tiene que tomar cartas en el asunto. Evidentemente, dar un puñetazo en la mesa si lo tiene que dar, porque el Real Madrid no se puede permitir este tipo de privilegios, ¿vale? El estar dormido hasta que llegue el parón de septiembre y luego ya volvemos y otra vez con la caraja y a ver si arrancamos. O sea, yo no sé de verdad a veces a qué esperamos y por qué tardamos tanto en reaccionar. O sea, es sinceramente algo que no puedo entender. No me entra en la cabeza. Por mucho menos intentes explicar, no me entra en la cabeza.